Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, vamos a hacer este video que no lo he hecho, que es el astil o bipode, ¿cuál conviene usar? Porque desde que salió el bipode no hice ningún video así de cuál conviene usar para que más o menos ustedes sepan cuál utilizar, ¿no? Cómo hago con qué personaje conviene usar, qué arma conviene usar. Así que ahora vamos a hacer este, el astil versus el bipode. Bueno, yo voy a explicar qué hacen los dos objetos y luego diré cuál, con mi explicación diré, ¿no? Cuál conviene usar a mi gusto y ustedes pueden opinar en los comentarios. Así que bueno, vamos a empezar con el astil que ya está desde los comienzos de Free Fire, que bueno, sirve para tener menos retroceso en el arma y tener más precisión al disparar. Y bueno, ahora vamos con el bipode. Bueno, su mayor efectividad es cuando estamos agachados o acostados en el suelo o tirados en el suelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el bipode, cuando disparamos parados, no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a decir cuál conviene usar más para mí. Y para mí conviene usar más el astil. El astil para mí conviene usar muchísimo más. ¿Por qué? La verdad que nunca vi a alguien. Va, algunas veces, no tan seguido, pero casi nunca, ¿no? Casi nunca veo a gente disparando agachados o tirados en el suelo. Entonces, siempre, la mayoría de las veces disparamos parados, ¿no? La verdad que siempre disparamos parados. Y bueno, conviene usar más el astil porque funciona cuando estamos parados, agachados y acostados. O sea, siempre disparamos parados y el astil es mucho mejor que el bipode. Porque parados el bipode no nos sirve. Así que, bueno, la verdad que para mí es el astil. Muchos dicen que es el bipode, pero la verdad que no estoy de acuerdo. Yo nunca... Hay veces, ¿no? Más que disparo agachado, pero casi nunca. Y tirado en el suelo, nunca disparé tirado en el suelo. Así que ese es mi punto de vista. La verdad que seguramente muchos coincidan y muchos que no. Pero es la verdad de que todos siempre disparamos parados y para eso sirve mucho más el astil. Así que, bueno, quería hacer este video para explicarles bien para qué sirven los dos objetos, el astil y el bipode. Y decir mi explicación y cuál sirve más. Así que para mí sirve más el astil por la explicación que acabo de dar. Que el bipode sirve para tener más efectividad cuando estamos agachados o acostados. Y el astil sirve para tener menos retrocesor en el arma y tener más precisión al disparar. El cual no sirve cuando estamos parados, agachados y acostados. Así que para mí el astil sirve más para utilizar en las armas. Bueno, ese es mi punto de vista. Quiero que ustedes también opinen en los comentarios que los leo a todos. Bueno, vamos con los saludos del video de hoy que son para... Esos son los saludos del video de hoy. Si quieren que los salude en el próximo video o sea mañana. Tienen que dejar sus comentarios. Así que comenten para ustedes cuál conviene utilizar. Si el astil o el bipode. Y pongan la explicación que dan sobre cuál conviene usar. Comenten que los leo a todos. Y siempre les respondo cada comentario que ponen en los videos. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, si te gustó este video deja un buen like. Compartí el video y suscríbete al canal. Activen la campanita para que les notificaran al instante de que hay nuevo video. Y no se pierdan ninguno. Mis redes sociales se las estoy dejando en la descripción. Ahí les respondo todos los mensajes que me mandan. No tengo problema en responderles. Así que si quieren pueden mandarme mensajes a mis redes sociales. Bueno, ahora sí, nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!